Buenas tardes a todos Buenas tardes, les queremos presentar al trío Transición Romática Hoy con nosotros una televisión allá arriba Los dejamos por el trío Un aplauso que me regalan Oh yeah, quiero recordarte La promesa que me juraste Al decirme que a tu alma Yo podría humilme Oh yeah Quiero Que cumplas tu promesa Y no juegues conmigo Que diga lo que sientes Y que no te arrepientes Dime Claro Es que siento algo raro Vivir enamorado Tal vez hasta es pecado Vivir ilusionado Sabes Que te quiero Y que me muero Por eso es que espero Hasta mirar el desierto Que cumplas tu promesa Para tener confianza Consuelo y esperanza Consuelo y esperanza Ella es de ser de mí Y que me muero Y que me muero Sabes Que es cierto Que cumplas tu promesa Para tener confianza Consuelo y esperanza En que has de ser de mí Que cumplas tu promesa ooo Que cumplas tu promesa Disicionar Salud onstrat Activa ConstruCI Que cumplas tu promesa En que No Corre Sol En la Cl taken